Joaquín Prat. Hola, buenos días Ana, buenos días a todos. Estamos aquí con Estefanía González, porque los bancos están devolviendo las cláusulas suelo y ahora quizá les toque devolver también los gastos de notaría y los de registro de la propiedad. ¿Será más barato comprarse un piso a partir de ahora? Nuestra experta Estefanía González ha acompañado a una pareja que está asustada porque el de la hipoteca es uno de los grandes retos a los que uno tiene que enfrentarse a lo largo de la vida. Me llamo Estefanía González y soy experta en finanzas. Yo conseguiré que te cuadres las cuentas, pero tú tendrás que apretarte el cinturón. Este es el piso de alquiler en el que viven Estela y Rubén. Mientras que ella se desespera intentando encontrar espacio para todo lo que puede, él piensa que vive en el paraíso y no quiere ni oír hablar de cambiarse de casa. Mira que abusito ahí Rubén en el sofá, sin mover un dedo. ¿Qué ha pasado? Oye, hay que ponerse las pilas para buscar ya y comprar un piso más grande. O sea, no puedo. Ya está. La casa es muy pequeña. Es que tú eras muy torpe. Bueno, pero la casa es pequeña. No es torpe. Se quieren, desean continuar con su proyecto de vida juntos, pero discrepan. Mientras que Rubén no quiere meterse en camisas de once varas, Estela no soporta la falta de espacio. La verdad es que las cuentas les acompañan. Han conseguido ahorrar ya 50.000 euros. A ver, primero se para. La ropa interior de la normal. A ver, pareja, que no cunda el pánico. No se habla la tele. Estela, ¿cómo sería el piso de tus sueños? Pues la casa de mis sueños sería, por lo menos, dos habitaciones. Que tuviera terraza, que tuviera piscina y mínimo una plaza de garaje. ¿Y el tuyo, Rubén? Pues aunque no quiero irme a esta casa tan bonita, pues sería algo así. Con una habitación baratita, que la hipoteca no sea muy alta y si puede tener un gimnasio cerca, pues ya ideal. ¿Un gimnasio? Pues si luego nunca vas al gimnasio. Así voy. Bueno, para mí lo importante es que estéis convencidos de que tenéis un proyecto de vida en común. Porque lo estáis, ¿no? Sí. ¿Queréis casaros? Sí. ¿Y tener hijos? No. Sí. Sí, sí. No. ¿Uno sí? No. A ver, chicos, decidiros. Bueno, uno sí. Bueno, sí, de lo que sí. Bueno, pensando en que vais a tener al menos uno. Yo lo que os recomendaría es que optéis por algo más grande de lo que tenéis y pensando más en el largo plazo. Si tenéis en cuenta que entre los dos ganáis prácticamente 4.000 euros y tenéis un colchoncito de unos 50.000. Vamos a suponer que os ayuda la familia y podéis sumarle a eso unos 30.000, 40.000 euros más. Con todo eso yo estoy haciendo cálculos y os podéis permitir una casa con un precio máximo de unos 300.000 euros. ¿Tan cara? Pues si Rubén, hasta 300.000 euros podéis llegar. Ya, pues yo no me quiero ver en apuros. Ya, tú lo que no quieres es privarte de tus caprichitos, que si otras no, es que si la bici. No os preocupéis, chicos. Vamos a contar con la ayuda de un personal shopper inmobiliario. Gracias a él vamos a hacer una criba muy importante de ofertas de casas. Vamos a incluso ayudaros a negociar el precio. Vamos a encontrar la hipoteca que realmente se adapta a vuestras necesidades. Bueno, con Estefanía y con la hora vamos a hacer todo el proceso. Ayudarles a comprar una casa en condiciones. O sea, cómo se selecciona, cómo se elige. Y también cómo se echan cuentas, que yo creo que es una de las dudas que más tenemos todos, ¿no? Cómo calculo, qué casa me puedo permitir, qué hipoteca debo pedir, qué ahorros tengo que tener, la hipoteca, lo del diferencial, qué es eso, el Euribor, todo ese tipo de cosas quizá un poco más técnicas. Es verdad que cuando llega el momento de comprar una casa, más allá de, bueno, analizar si nos gusta la zona, eso todos sabemos, ¿no? Si hay servicios cerca, si hay transportes, eso más o menos es fácil. Si viene esa madre cerca. Eso, para que no te los tape. Pero lo de coger la calculadora y echar cuentas es quizá algo más complicado. La primera parte es encontrar la casa de tus sueños o la casa que mejor se adapta a tu realidad económica, a tu bolsillo. Eso es. Hay personal shopper inmobiliario. Eso es lo que te evita ir de casa en casa visitándola tú o es el que un poco, de acuerdo con tus posibilidades y tus gustos, te dice, mira, vamos a ir por aquí o por allá. Incluso te ayuda también a negociar. Es un poco lo que antes hacían las inmobiliarias. Ayudan, por así decirlo, tradicionalmente ayudaban al vendedor. Y pues ahora hay otra figura que ayuda también al comprador. Nos echa una mano. Pero sí que es verdad que antes de acudir también a este tipo de profesionales es bueno que hagamos nuestros deberes también en casa. Es decir, que echemos cuentas, que veamos qué ingresos tenemos entre la persona y las personas que tienen esa hipoteca. También que calculemos que hay que tener unos ahorros siempre guardaditos, ¿no? Aproximadamente el 30% del valor de una casa lo tenemos que tener ya en el bolsillo porque el banco ni nos presta todo. Porque yo no tendría nadie casa. Claro. No, pero bueno. Yo no tendría que tener el 30% de lo que es el guardadito, nadie tendría casa. Pero es cierto que los bancos no nos van a dar todo, todo, todo. Entonces, ¿hay que pagar gastos, hay que pagar impuestos? Normalmente no. O no deberíamos tampoco ir a un préstamo al 100% porque es una deuda muy importante. Entonces, hay que calcular eso, hay que ver también qué cuota me puedo permitir. Ojo que esto que vimos ahora del Euribor. El Euribor está muy bajo, qué bien, las hipotecas se abaratan, pero el Euribor en algún momento va a volver a subir. Entonces, hay que ser previsores, coger la calculadora y ver qué pasaría si sube. ¿Tú ya lo has hecho eso, Lara? Sí. Yo estuve mirando pisos y viendo diferentes bancos, viendo lo que ofrecía cada uno y comparando. Pero aún así tú firmas tu hipoteca y ahora descubres que hay gastos que vas a reclamar, ¿no? Eso es. Hay unos gastos, hay una nueva cláusula abusiva, después de las cláusulas suelo ahora llega una nueva cláusula abusiva que según el Tribunal Supremo, pues bueno, esos gastos no tienen que ser solamente del consumidor, como mínimo deben ser compartidos entre banco y consumidor. Por tanto, el Tribunal ha dicho que eso se anula, que es una cláusula abusiva y que no debe ser efectiva. Por tanto, quienes la tengan deben solicitar la devolución de ese dinero. Enseguida vamos a contarle a Lara cómo puede hacer esa reclamación para que le devuelvan. Oye, en algunos casos, hablando de una hipoteca media, 3.100 euros. Pero vamos a volver a esta pareja que está buscando casa. ¿Cómo no convertirse en esclavo de la hipoteca? Estos son los consejos que les da Estefanía. Fernández, chicos, estáis en vuestra casa. Si me pediste, son de mañana, un apartamento coqueto, bien distribuido. El salón es el eje central de la vivienda, pues tenemos, como veis, el dormitorio con acceso al baño, una cocina con un pasaplatos. Bueno, es como todo muy coqueto, muy apañado, con pocas dimensiones, pero con buena entrada de luz. Esto necesita una reforma en condiciones. ¿Cuántos metros cuadrados decías que tenía la vivienda? Tiene 38 metros útiles. 38 metros. ¿Y el precio es? 335.000 euros, incluyendo la plaza de garaje, el trastero. Tiene zonas comunes. El precio de la comunidad, más o menos, que imagino que no será muy barata, ¿no? Porque tiene portero y demás. Tanto, o sea, 130 euros. Bueno, chicos, para cambiar un poquito vuestras caras largas, os voy a enseñar algo que seguramente por lo menos a Rubén le va a hacer más ilusión, ¿vale? Sí. ¿Tú cómo la ves, Estela? ¿Cómo la ves? Yo sigo pensando que es muy pequeña para lo que vale. Pues a mí se me gusta. Y al final vamos a estar en las mismas despacio. Bueno, chicos, pues como os he visto, no había demasiado acuerdo entre vosotros. Os he traído aquí a ver esta propiedad. Vamos a ganar metros. Seguro que a Rubén le va a encantar y a Estela también. Bueno, un estupendo gimnasio. Casi el doble de grande que el que hemos visto antes. Sí, la verdad que es grande. Pasamos al salón. Vais a ver qué salón más estupendo. ¡Ay, mira qué tenderero! ¡Ay, mira! Bueno, es enorme. Bueno, os queda casi lo mejor, una fantástica zona de dormitorios. Pasad a verla. A mí me encanta, pero quizás la decoración habría que cambiarla un poco. Un poquito, sí. Pues chicos, aquí tenéis la segunda habitación. Ahora es un despacho. Pero bueno, si la familia crece, tenéis una solución. Tenéis esos metros que se la han deseado. Esto podría ser el cuarto de nuestro futuro hijo. Un buen despacho. De nuestro futuro hijo. Un buen despacho. Bueno, chicos, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Sí, la verdad que mucho. Bueno, ¿y cuánto creéis que os puede costar esta propiedad? Bueno, no sé. Si el anterior era 235, yo creo que esto se nos va a ir un poco de la mano. ¿Y si os digo que puedo conseguirla en 320.000 euros? Estefania. Bueno, yo creo que por el precio hay que verlo, pero puede estar dentro de nuestras posibilidades. Vas. ¿Te pasa algo, Estela? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Nada, nada. ¿Seguro? Sí. Bueno, yo voy a hacer ahora un poquito de Pepito Grillo, ¿vale? Y vamos a ver lo importante de esto, que es el tema de la hipoteca. ¿De acuerdo? Pues voy a utilizar este comparador para ver cómo se nos quedaría la hipoteca. Si queréis pedir 250.000 euros para una casa que vale aproximadamente 310.000. A financiar en 30 años. Vamos a ver el resultado. Como veis, con las mejores hipotecas nos quedaría una cuota aproximadamente de unos 800 euros. Ni siquiera llegaría a ese precio. Muchísimas gracias. Me alegro. A disfrutarla ahora. Gracias. Oye, vais a un barrio muy bueno, porque vamos a ver la primera casa. Es que yo saco la calculadora, 235.000. Me ha parecido carísima. Por 38 metros cuadrados. Entre 38 metros a 6.000 euros metro cuadrado. Era muy caro, pero es verdad. Pero es verdad que en ciudades como Madrid o Barcelona, sobre todo en el centro, es una... No, no, no. Pero que se piden esos precios. Quiero decir que no es que sea un precio justo, pero se están pidiendo. Por pedir que no sea. Pero bueno, es verdad que al final encontramos esta casa. Pero bueno, la idea es que vayan ustedes, que vean muchos, que hagan las cuentas de cuánto les sale el metro cuadrado, porque luego a la hora de vender... Y eso es, y además lo que veíamos con ellos, por ejemplo, el tema de la hipoteca. Ellos van a empezar pagando unos 800 euros. Es verdad que es una cuota muy baja para lo que ellos ganan. Pero luego hacíamos cuentas, y yo lo hablaba con Estela y con Rubén, de media una hipoteca. Si el Eurígor volviera a subir en España, según un estudio que hicimos en Kelisto, calculábamos que volvería a subir la cuota un 63%. Quiero decir, ellos empiezan pagando 800, si el Eurígor vuelve a máximos, que podría ser, puede volver a pasar en 30 años de hipoteca. Hombre, recordemos que está en mínimos históricos. Eso es, hará muy bien, porque está en mínimos y fenomenal, 800 euros, pero si vuelve a subir ellos estarían pagando 1.500. Lo podrían asumir, pero eso hay que saberlo. Pero eso ya, que se duplique el Eurígor... Pero Ana Rosa, eso ha pasado y en 30 años puede pasar, por lo tanto hay que tenerlo en la cabeza. ¿Sabes si han comprado al final una de las casas? Hasta donde yo sé si han comprado la segunda o están al menos en ellos. ¿Y ellos tienen que firmar una hipoteca? Como ha hecho Lara, ¿sabes? ¿Y ahora qué? Pues buenas noticias, ahora buenas noticias, porque pueden reclamar esa cantidad que les han cobrado. Ojo, lo de las cláusulas suelo es una cosa. Ahí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que se devuelvan esas cantidades con efectos retroactivos. Pero si como Lara, que no tiene cláusula suelo, pero sí una hipoteca firmada, ha pagado unos gastos de notaría y de registros de la propiedad, ese dinerito, Lara, ¿te lo tienen que devolver parcial o totalmente? No lo sabemos, pero para eso hay que reclamarlo. Depende también, primero hay que reclamarlo y luego hay que ver, porque para entender dónde está el origen de todo esto, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice una cosa respecto a un contrato de una hipoteca, de un banco en concreto. A partir de ahí empieza un chorreo de sentencias que hemos ido viendo estos días en las noticias y demás. En algunas de ellas se dice todo el dinero hay que devolverse al consumidor, en otras se dice todo el dinero menos el impuesto que se paga cuando se firma la hipoteca. O sea, hay diversidad de opiniones, pero sí que en todos los casos se está devolviendo todo o parte del dinero. Por tanto, en el caso de gente como Lara, sí que tiene que hacer... Por ejemplo, Lara, me decías que tú habías pagado de gastos... Unos 3.500... Unos 3.500. ¿Cuántos tendrían que devolver según esto? ¿Tú lo sabes, Lara, o no? No, no sé exactamente. En principio, si le devuelven todo serían esos 3.500 euros, si el impuesto no se lo devuelven, pues habríamos de menos dinero, aproximadamente 500 o 600 euros. ¿Cómo acelar esa reclamación? Bueno, pues hay que seguir unos pasos aparentemente sencillos. Primero hay que recopilar todas las facturas que tengamos, toda la factura del notario, del registro, de la gestoría, si también nos la impuso el banco y lo que pagamos de impuesto de actos... ¿A ti te impuso el banco la gestoría? Sí. Pues entonces todas las facturas bien reunidas. Con todo eso, consultamos al banco, por favor, ¿cómo puedo dirigir una reclamación como si fuera una tienda? Sí, atención al cliente. Eso es, atención al cliente, deme una dirección de correo, una dirección postal para que yo presente mi reclamación. Entonces, presento todos mis documentos, una copia de mi contrato y digo, oiga, mi contrato ponía esto, el Tribunal Supremo dice que esta cláusula es abusiva, por tanto es nula, por tanto me tienen que devolver mi dinero. Lo presento. Si en dos meses el banco me dice que sí, que es fenomenal, oye, pues ya me devuelve, me devuelve, me devuelve su caso, pero me da la razón, oye, pues tan ricamente me dan mi dinero. Que no, que es lo que probablemente pase. Si transcurren dos meses y me dicen que no o no me dicen nada, ya cojo mi negativa, mi respuesta a la que me haya dicho el banco, todos mis papeles y ya me voy a consultar o bien a un abogado o bien a una asociación de consumidores y llevo todo esto para empezar ya con los trámites judiciales. Que mucha gente, y hablaba con compañeros que tienen la cláusula suelo en su hipoteca, no han reclamado todavía porque no tienen la seguridad de que los tribunales les vayan a dar la razón y les da miedo meterse en gastos judiciales. Es decir, en la contratación de un abogado... Claro, claro, claro. ¿Tú te planteas directamente si el banco no hace caso a tu reclamación ir por la vía judicial? Si te sale ir por la vía judicial. Claro, es importante informarse. Pero si te va a costar más el collar que el perro. Claro, por eso te digo. Pero es importante, lo hablábamos además antes fuera de cámaras ya, una vez que tengamos la respuesta del banco, ir, visitar a un abogado, visitar a una asociación de consumidores, ver por cuánto me sale. Porque esto no es automático, vamos a explicarlo, ¿no? Porque claro, muchas personas leemos en prensa, nos cuentan en este, el Tribunal Supremo y de... ¿Y esto es automático? No, esto no es automático. Eso no va a ser así. Ojalá devolvieran de oficio, como se suele decir técnicamente esos gastos, pero no va a ser así en principio. Y desgraciadamente va a tener que ser caso a caso como se resuelva. Por tanto, es verdad que es un poco farragoso para el consumidor, pero sí que merece la pena al menos intentar la primera reclamación y luego ya informarse con un abogado, con una asociación de consumidores de cuánto nos cuesta y si merece la pena ir a por ello. Y el siguiente paso para la gente que va a afirmar que tiene pendiente de firma una hipoteca para evitarse precisamente esa reclamación que tiene que hacer Lara, por ejemplo yo. Pues hoy más que nunca, y siempre es importante recalcar que hay que leer bien la letra pequeña de cualquier hipoteca, de cualquier producto bancario en general, pero hoy más que nunca hay que leerla bien. Hay que ver si no existe ese tipo de cláusulas a las que nos diga que el consumidor asume todos esos gastos porque no debe ser así como mínimo, deben ser compartidos. Así que hay que leerlo bien. Si tenemos cualquier duda, acudiré a un experto, a un abogado que nos analice bien el contrato antes de firmar nada. Y en caso de que lo ponga, nos vamos a otro banco que no lo tenga. Pero qué bien porque hoy en día los consumidores vamos muchísimo más informados a esa firma de la hipoteca. Oiga, no me van a cobrar cláusula suelo, ¿verdad? Porque ya ha dicho el Tribunal Europeo. Oiga, no me van a cargar los gastos de notaría, registro de la propiedad, impuesto a actividades jurídicas. Vamos a compartir al menos, ¿no? Sí. Bueno, mira, Lara, lo importante es que seas muy feliz en esa casita. Reclama. Sí, lo haré. Bueno, ¿y cuándo te vas a la casita nueva? No, ya estoy. ¿Ya estás? Sí, faltan cosillas, pero ahí están. Muy bien, muy a gusto. ¿Sí? Sí. ¿Feliz? ¿Vamos a cargar niños ahí? No sé. Bueno, los consejos de Estefanía, que en este caso no nos ha traído bocadillo. Muchas gracias, Estefanía. A vosotros. Muchas gracias. Patricia Pardo, hoy muchos temas de actualidad, muchísimas exclusivas y grandes investigaciones que le van a dejar a ustedes perplejos.